Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me aparezco hoy por aquí para platicarles de nuestras especiales del Viernes Negro, que por esta ocasión es toda una semana en Estados Unidos, y pues empezamos el día de ayer, que la vida se me complicó y no me pude presentar en vivo, pero les estuve poniendo toda la información en gráficas y explicadito y tal, pero quería presentarme para darles así como que mi testimonio, mi emoción de todas estas especiales que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues primero quiero decirles que como ya vieron, tenemos muchos aceites en 30% de descuento. La verdad es que igual que con los especiales que hubo en México, no había visto yo un descuento así en los últimos 5 años que tengo yo en la compañía casi. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar. Primero, quiero decirte cositas que me llamaron súper la atención. El aceite de valor de 15 mililitros está a la venta y con el 30%. El aceite de valor de 15 mililitros normalmente no está a la venta, o sea, ni siquiera sin descuento no está a la venta. Entonces, hay que súper, súper aprovechar. Este, creo que sale aproximadamente en 50 y tantos dólares. Este, no, no lo tengo muy bien por aquí. Entonces, pero bueno, está con el 30% de descuento. Y luego está el aceite de Gentle Baby también de 15 mililitros. Entonces, es una chulada este aceite. También les traje así como que mis favoritos de todos los que están en venta ahorita. Y luego, no, este sí. O sea, de veras que tiene todo el mundo que aprovechar este aceite. El Piss and Calming de 15 mililitros en 30% de descuento. O sea, también es lo máximo. Yo siempre procuro comprar las botellas de 15 mililitros. ¿Por qué? Porque en general cuestan el doble, pero traen el triple del producto. Entonces, en esta ocasión, pues haz de cuenta que te sale una fracción de nada, ¿verdad? Comparado con el de 5 mililitros. Y pues te da el triple del producto. Entonces, este, pues hay que aprovechar. Y bueno, además que tenemos cedro, naranja. Estos no salen ni siquiera en 10 dólares con el descuento. Esta abundancia de 5 mililitros. Este creo que cuesta alrededor de 12 dólares. Entonces, abundancia para terminar el año. No podemos dejar de tenerlo. Es un aceite hermoso. Huele riquísimo. Este, ¿y qué más vi por aquí? Ah, bueno. Lavanda, esta tips, también tips, que ahorita lo necesitamos sí o sí. Con el 30% de descuento. Es 3 away. Ya con el 30 viene quedando como en 21, algo así. Entonces, pues te digo, 21, 22. No podemos dejar de pedirlos. Y pues de 15 mililitros, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, hay varios otros. Está el aceite de Evergreen, que son, haz tu cuenta que es una combinación de pinos. Todo lo que sea pinos es súper bueno para nuestras vías respiratorias, para ayudar a proteger nuestro sistema inmune y ayudarnos con el tema de, este, pues de toda la contingencia y esto en la que vivimos últimamente, ¿verdad? Entonces, es un aceite que yo pedí dos, pero pues no lo tenía porque también solamente sale en estas, este, en estas fechas. Pedí dos y pues obviamente viene en camino. Este, también existe un aceite que se llama Relieve It. Ese aceite también es súper escaso. No lo he visto en, este, en venta porque mucho tiempo ha estado fuera de stock. Pero es un aceite que te ayuda con el tema de articulaciones, músculos, este, piernas cansadas, etc. Entonces, déjame decirte que tenemos un escaseo por el momento de el Wintergreen o Eburnea y pues obviamente todos los productos que lo contienen. Ahí va Deep Relief, ahí va Panaway. Si te fijas, de hecho, aquí en Estados Unidos, solamente Panaway de 5 mililitros, ya no hay de 15. Este, este, el Orto, ya sea Orto East, Orto Sports, pues contiene Burnea. Entonces, para que no te quedes tú sin Deep Relief, no sé si ya lo dije, el Rolón. Este, para que tú puedas sustituir tus necesidades, el Deep Relief es un aceite, o sea, súper recomendado. Lo vi ya, te digo, no lo tengo, no lo he tenido nunca, apenas lo pedí ayer. Pero sí he visto en varios, este, videos que lo dan como opción para todo el tema de músculos, articulaciones, etc. Entonces, bueno, pues ahí está, creo que, creo que costó 35 ya con el descuento, pero pues es un aceite muy carito, ¿no? Otra cosa que me encantó, porque, o sea, Hello es el CBD, existe CBD de cítricos, de canela y el de menta. El de menta no lo tengo, pero estos dos, ¿cómo los utilizo? Bueno, cuando yo me preparo mis rolones, este, para darles así como que más poder, ¿verdad? O sea, siempre le pongo, este, gotitas o, por ejemplo, un gotero del aceite de CBD. Entonces, ya sea que si estoy preparando el de las vías respiratorias, el de, este, el de las defensas, etc. Siempre le pongo un goterito, o sea, como, tipo, como si fuera parte del, del aceite portador. Entonces, así como que para darle un extra refuerzo al, este, al, al poder normal de los, de los aceites, ¿no? Entonces, me encanta, lo puedes hacer también para tus aceites de, de masajes, por ejemplo. Bueno, el B6, tú le puedes poner, no sé, uno o dos goteros. Entonces, ya directamente aquí, este, lo haces más, este, poderoso. Ya con esto, si tú, este, lo utilizas para dar un masaje o tal, pues, este, va a llegar todo ese poder y beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues, está también a 25% de descuento. Este, no lo dejen pasar porque, también te digo, nunca, nunca lo había visto así. Lo máximo que había visto fue descuento del 10% ahora en junio, julio, me parece. Entonces, este, sí es una súper oportunidad de hacerte de tu CBD. Y otra cosa que me encanta son los bálsamos labiales. Mira, no, no creo que tengo ninguno abierto por aquí, pero el de lavanda y, no me acuerdo si es el de, el de canela o el de toronja, están también con descuento y, creo, ya después del descuento te salen 3.60 cada uno. Entonces, está padrísimo. Yo, cada vez que necesito, o sea, tipo, completar mis puntos en mi pedido mensual, pido, este, ay, estoy tratando de ver si tengo uno abierto, pero no. Este, pido uno o dos. ¿Por qué? Porque estos me van a servir para los regalitos de Navidad o para algún, este, compromiso que voy teniendo, no sé, el cumpleaños de la maestra, tal, con la cuñada X. Entonces, estos siempre los tengo a la mano. También el día de ayer que hice mi pedido, pedí, este, también un titipuchal, ¿verdad? Para, este, pues aprovechar y tenerlos aquí a la mano. Bueno, ¿qué más? Bueno, está de lanzamiento el difusor, lo decimos nosotros Villa, pero lo pronuncian Vaya. Entonces, bueno, es así. Haz de cuenta que trae tu, su entrada para USB, o sea, que tú lo puedes traer en el carro. Este, lo puedes conectar directo a tu computadora. O, lo puedes poner en un adaptador aquí en, en la casa. Ay, no, no alcanzo. Pero bueno, en un, en un adaptador. Es que tengo aquí lleno de cables. Ahorita les enseño otra cosita. Este, lo conectas aquí en un, en un adaptador de cuadrito. Y pues, bueno, ya lo tienes aquí en la casa. Lo puedes tener en el baño de visitas, etcétera. Entonces, mira, está así. Tú aquí le vas a poner tus gotitas. Vamos a poner, ¿qué pondremos? Vamos a poner lavanda. También aceites de lavanda pedí. Bueno, como si se fuera a acabar el mundo. Porque creo que sale el de 15 mililitros sale en 18 o algo así. Entonces, este, también me surtí porque, pues tú ya sabes que lavanda se utiliza como si, este, Pues, pues todo el día, todo el tiempo, todos los días. Entonces, este, bueno, mira, aquí, bueno, le puse las gotitas. Ya ni les enseñé. Mira, aquí viene marcado. Uy, ahí viene marcado. Hasta donde le pones el agüita. Ya lo tapas. Y le pones. Y luego ya, haz de cuenta que nada más le enciendes por aquí. Ahí va. Ok. Y luego así. Va como que intermitente. Un minuto sí, un minuto no. Y luego aquí le cambias. Mira, ahorita si te fijas, tiene una lucecita así como que, este, azul. Luego ahí va naranja. Y luego morada. Es el juego de, este, de luces que, que tiene. Tres, tres diferentes. Sí te abarca un buen espacio. O sea, de hecho, pues hay veces que lo pongo en mi recámara y sí abarca todo ese espacio. Entonces, pues está padrísimo, ¿verdad? Si te lo llevas a tu oficina, pues haz de cuenta que les das este bienestar a todos también. Entonces, pues aquí está este. Te digo, viene de lanzamiento y viene en un paquetito como viajero. Haz de cuenta. Viene junto con el Aroma Ease. El Aroma Ease lo utilizamos, este, como para la cuestión digestiva, pero cuando es más parte, este, emocional, ¿verdad? Ya sabes que luego nos mordemos la lengua, no decimos lo que queremos y se va todo de la bilis. Entonces, luego andamos con la gastritis, que esto, lo otro. Pero, pues es nada más por el coraje, perdón, o por las emociones retenidas que ahí traemos, ¿no? Entonces, bueno, pues viene con el Aroma Ease. Ah, también, si por ejemplo tú vas en carretera y empiezas a sentirse así como que, ay Dios mío, car sick le llaman. Este, entonces haz de cuenta que nada más lo puedes inhalar o lo puedes poner, este, en tu difusor, ¿no? Y luego viene con, también con Citrus Fresh, que bueno, este, Citrus Fresh es de mis favoritos, siempre lo digo. Es una mezcla de cítricos y el cítrico, pues haz de cuenta que a mí me ayuda a así como que andar de buenas, a ponerme feliz, etc. Y viene con el rolón de Estress Away. Entonces, este, este es un rolón que ya viene listo para utilizarse, ¿verdad? Este, también cuando andas en la manejada con los chiquillos y todo y, ay Dios mío, ¿te quieres poner? Entonces, este, pues aquí traes tu Estress Away a la mano. Acuérdate que Young Giving ya trae los, este, rolones así listos. Y, mira, viene así en una cajita bien mona, que, este, ay, les voy a hacer un video bien padre de unas cositas que yo compré para prepararme para los regalitos navideños. Entonces haz de cuenta que viene así, ya listo para que tú lo des este de regalito o algo y se ve así de que padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, y ya viene listo, ya no tienes que andar, que hacer el rolón, que la dilución, que no sé qué. O sea, ya viene preparado, ya nada más te lo untas y voilà. Entonces, este kit que se llama Villa, Villa Collection o Buya Collection, cuesta 123 dólares por lanzamiento. O sea, es lanzamiento, pero ya trae el 125, el, perdón, el 25%. Entonces, bueno, 123 dólares y, pues, este, este es en, en este difusor. Ahora, está también la colección que le llaman Make It Happen, que viene con el difusor Aria, pero el blanco. Yo no lo tengo, pero, pues, es igualito, funciona igual, nada más que la base es blanca en lugar de ser así, este, de madera. Y, bueno, este difusor también tú le pones el agüita, las gotitas y todo, y luego trae su control remoto. Ahí está. Y automáticamente viene ya con la, este, musiquita de relajación, pero, mira, va a empezar a cambiar de color, así en automático. ¿No? Aunque después tú le puedes ajustar si quieres un, este, color determinado, ¿no? Y también tiene para que le quites la música, ahí va. Espérame. Ahí está. ¿Y ya? Listo. Ya no hay música. Entonces, bueno, esta colección que te digo se llama Make It Happen y también viene con el 25%. Viene con el aceite de valor y con el aceite de palo santo. Entonces, el aceite de valor ya nos lo sabemos al revés y al derecho, pero el aceite de palo santo, déjame te platico tantito, es como que de la familia del incienso. Entonces, te va a ayudar así como que para mantenerte, este, en calma, tranquila, serena, casi ni lo necesitamos en estas fechas. Entonces, este, si tú haces tu meditación en la mañana, pues, úsalo, ponlo en tu difusor, este, úntatelo aquí en, en, en el pecho, ¿verdad? Entonces, es un aceite hermoso. A mí me encanta y pues obviamente que tiene, tiene las mismas propiedades que el incienso. O sea, también es muy bueno para la piel. Y bueno, pues, todas estas cositas. Y este, esta colección también trae el 25% y creo que sale en 260 o algo así. Ya por aquí les puse las gráficas, nada más que me quise aparecer, este, hoy por aquí, así como que para explicarles, ¿verdad? También, eh, champú y acondicionador, está, compras el champú y te llevas el acondicionador. No son los nuevos, es la fórmula anterior. Creo que te sale en 21 dólares el de menta y lavanda y, o sea, el champú y acondicionador y 24 el de copaíba y vainilla, ¿ok? Y luego otra cosita que les quería enseñar aquí, después les pongo así como que el detrás de cámaras. Ah, aquí está. Los rolones, no son todos los rolones, pero algunos rolones y muy importantes traen este también su respectivo descuento. Entre esos está este de ruta bala, que es una combinación de ruda, valeriana y lavanda. Entonces, pues imagínate, ¿a qué te va a ayudar? Pues a conciliar y tener un sueño reparador. No era, al principio, no era así como que mi favorito el olor. Sin embargo, ya ves que dicen que lo que te choca te checa, entonces si no soportas un olor es porque lo necesitas. Entonces, bueno, pues no te lo pongas en las sienes porque si no vas a decir, ay, qué horrible, ¿verdad? No lo vas a querer volver a usar, pero póntelo en la columna o póntelo en las plantas de los pies. Como quiera va a entrar a tu organismo y pues va a ser este el efecto que se necesita, ¿verdad? O sea, que te ayude a conciliar el sueño. Entonces, viene este, viene el rolón de Tommy G's, que es el que ayuda para la onda digestiva de los niños. Viene el Sniffle, y si me parece, y viene el Kids Power. Kids Power, no tengo tampoco el rolón, pero tengo el aceite. Y haz de cuenta que viene siendo el aceite de valor, pero ya tú lo puedes utilizar directo en los niños. Ya ves que el aceite de valor emocionalmente, pues, es muy, este, pues como muy, muy, muy powerful, ¿verdad? Entonces, el aceite de Kids Power ya viene diluido, va a ser el mismo efecto en los niños, va a ser el mismo efecto en ti, pero, pues ya no tienes que preocuparte, igual como te digo, por dilución, etc. Entonces, este, digo, no es el aceite, es el rolón, el que viene con el descuento, pero es un rolón o un aceite muy amado y muy querido. Entonces, bueno, pues, hasta aquí creo que, ah, no les dije, pero, mira, este, ah, cabe perfectamente en el portavasos del carro. De hecho, mira, mira el tamaño. O sea, es exactamente un poquitín más alto que un vaso este tipo de Starbucks, pero en lo que es lo ancho, pues es, es igual, ¿verdad? O sea, entonces, mira, ahí está. Entonces, bueno, para que no se preocupen de que si no cabe, que si se va a andar este ahí tastareando o etcétera, tiene así como que el tamaño perfecto. Y bueno, ahora sí me voy, este, aprovechen porque nunca antes habían sido tantos días, este, nunca antes habían sido tantos descuentos, o sea, en tantos productos y en tan, o sea, tanto descuento, ¿verdad? Como los aceites que les digo, el 30% y así. Y, pues, lo padre es que nos están trayendo cositas nuevas, o sea, de lanzamiento y con descuento. Entonces, bueno, pues, aprovechar cualquier cosa. Aquí estoy, este, al pendiente. Si tú tienes así como que alguna necesidad en especial, pues, este, también escríbeme y yo te ayudo más o menos a seleccionar los aceites que tú, este, que tú necesites, pero lo que sí no se pueden perder es de perdido. Agarra un, este, un bálsamo porque, mira, lo voy a abrir porque creo que ya, este, ya el mío ya se me acabó, pero, espérame. Mira, mira, está padrísimo. Y luego, vamos a suponer que te cortaste, trae súper reseco o cualquier cosita o te brinco el aceite y no tienes nada, este, a la mano. Bueno, esto te va a ayudar así como que para humectar y para sentir un alivio, este, a, pues, inmediato, ¿verdad? Entonces, está padrísimo. Además que, oye, de lavanda huele así delicioso. Y, pues, bueno, nada más quería, este, enseñarles. Y, pues, obviamente, cero químicos industriales tóxicos dañinos. Y, pues, Jack, este, pues, qué padre, daré estas cositas de regalitos. Entonces, bueno, ahora sí, ya me voy. Porque al que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Nos vemos prontito para enseñarles ideas para regalitos navideños. Gracias. 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 Gracias.